Los padres de familia de los alumnos de la escuela Eduardo Garnier en Osa cerraron los portones de la misma pues solicitan la destitución de la directora por supuesto maltrato a los alumnos. Mi desconformidad del día de los niños que iban a votar, no estaba yo conforme con que les cobraran 500 colones porque mi hija llegó diciéndome que la directora había dicho que el que no pagaba los 500 colones no podía votar. Entonces yo lo publiqué en mi Face y dije que no estaba conforme, que no me parecía, que había padres que tenían más de dos niños en la escuela y que cómo iban a pagar tanto y que el voto era libre y que eso era algo que se le tenía que enseñar a los niños. Fui a buscarle la dirección y ella me salió diciendo que por qué yo había publicado en el Face y yo le dije señora, ¿cómo usted sabe si mi Face usted no es amiga mía? Y ella me dijo que aquí todo se daba cuenta y le molestó y me amenazó diciéndome que iba a tomar medidas en el asunto y que si la escuela no me gustaba me podía ir. Ellos manifiestan que esta señora no tiene un buen trato hacia los menores e incluso los mismos padres son víctimas de insultos. El maltrato a los niños y ya se le ha informado, ella sabe, es más, de parte de ella también hay amenazas hacia los niños. En el comedor hay maltrato a los niños, el PANI lo sabe, ella tiene resolución, tenemos fotocopias de que el PANI se le pronunció a ella donde encontró que sí hay maltrato a los niños. Los niños se le manifestaron a la propia directora con pancartas cuando vieron que se aproximaba la institución. Estos menores piden que la directora sea destituida de la escuela ya que son presuntamente agredidos verbalmente. Aquí no vamos a olvidar, siempre hemos sido un pueblo olvidado pero esta vez nos pronunciamos. Así seamos pocos o muchos padres pero aquí morimos de pie, no nos vamos de aquí hasta que no venga con resolución del MEP de que se va la directora. Es lo único que pedimos, que se tiene que ir la directora. La directora de apellido Pérez Orozco, entre otras cosas, no se preocupa para que este centro educativo cuente con servicios sanitarios para personas con discapacidad, entre otros puntos. El problema es que la escuela no cuenta con servicios para los discapacitados y ese es el problema que yo quiero que él me le ayude en ese caso porque él necesita servicios para ellos. Los padres solicitan la intervención del MEP para que les dé una solución a este problema, ya que los más afectados son los niños.